Bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Gracias por estar conectados con nosotros, por darle a la campana de notificación, por suscribirte al canal y ante todo, gracias a toda esa gente que comenta. Leemos los comentarios, aunque ustedes no lo crean. Manolo lee los comentarios y yo sí. Yo casi todos, son muchos, pero nos alegramos de verdad. Así que sigue escribiendo. Recuerda que Manolo va a dar premios. De aquí a diciembre algo pasará. Así que gracias, gracias mil. Este es un programa de política. Hoy vamos a recibir a un joven que es precandidato por opción democrática como regidor por la circunscripción número uno. Él es cineasta, activista social. Comparte con nosotros Juan José Cid, mejor conocido como Juanjo. Bienvenidos a un joven. Gracias por tenerme por aquí. Soy muy fan de este programa. ¿Es verdad? Sí. Desde que me enteré que Manolo tenía un joven que es curioso. O sea, tú eres fan de Manolo. Bueno, y del formato. O sea, me gusta decir que Manolo te... O sea, ¿te gusta ver a Manolo en seriedad? Exacto. Porque nadie lo creería, ¿verdad? No, yo también. Yo a mí como dije yo, ¿qué? Cuando él se fajaron las niñas. Dicen los ladrones, lo que dije yo, ¿qué? La gente cree. Pues como él se lo tira, se lo ladrone. Entre ché, el chico. O sea, yo como que... ¿Era de verdad o qué? Gracias por aceptar la invitación que Manolo te hizo. Entre los dos estábamos en la búsqueda, pero él lo logró primero. Muy bien, muy bien. Juanjo, bienvenido a Politiquando. Juanjo, ¿cómo? Vámonos primero a la parte cliché de las entrevistas, ¿no? Vamos a arrancar con el cliché primero. De donde tú vienes, qué has hecho, el background, qué has estudiado. Danos tu biopi, por favor. Mira, yo nací aquí en el distrito. Es claro que vengo de un lado. Pero esas palabritas. Vengo de un lado. Gracias, Credimax. Gracias, Rafael. Yo, bueno, nací y fui criado aquí en el distrito y estudié cine. Estudié y hice la carrera de cine en el Miami International School of Art and Design. Lindo. Después hice una maestría en montaje en el Manhattan Edit Workshop en Nueva York. Hice la carrera de edición en la ICTB, que es la escuela de cine de Cuba. Y luego hice una investigación de cine latinoamericano en la Universidad de Concordia en Montreal. Y justo llegué. O sea, tuve como el chepazo de que ahí mismo habían aprobado la ley de cine. Y yo llegué en el 2013, cuando estaban haciendo, digamos, las primeras películas. Colaboré con Dólares de Arena. Y desde entonces no he parado. O sea, tú te has trabajado cine full. Sí, yo he trabajado cine full. No, perdón. Entonces, si tú entraste para la ley de cine, tú llegaste en el 2013. Exacto, en el 2013. Lo voy en el 2003, porque la ley de cine se aprobó. Exacto. Salió en el 2010. En el 2012. Sí. Ah, bueno. Y empezó a la regulación. Con el rey de Najayo. Ajá. Estrenamos la ley de cine. Ajá. Y yo en el 2013 me gradué. Y de una vez, Dólares de Arena. Dólares de Arena. Dólares de Arena. Dólares de Arena. Es una película. Con la hija de Charlie Chaplin. Con Geraldine Chaplin. Sí. Sí, mi amor. Muy buena película. Increíble. ¿Y cuál más? Por ejemplo, de esas... Bueno, hice... ¿Tú has hecho comedia, de las comedias? Yo, bueno, comedia no he tenido suerte. Todavía estoy loco por hacer una comedia. Es mentira, pero mira, Manolo. Porque, sobre todo, lo que pasa es que usualmente, como soy muy político, digamos, y el tipo de trabajo que a mí me gusta hacer, tienen casi siempre, tienen como un comentario social o algo por el estilo. Ok. ¿Qué tú has hecho que uno lo haya visto? Bueno, no sé. El más famoso, quizá, de Nana, el documental. Que es un documental sobre mujeres que se encargan de cuidar niños. Una nana. Ajá, una nana. Y dejan al cuidado de su familia los hijos propios. Y digamos que va como de esa dicotomía. Está en YouTube, lo pueden buscar. Nanas que dejan a su familia de Nana. Exacto. Sí, lo que pasa mucho. Y como de repente, como ese problema... Sí, señora, que eso es una cosa. O sea, esa persona que te está cuidando tu hijo tiene hijos y se lo pone a otra persona. Ajá. En un cuido. O a la abuela. Entonces, hay unos ciclos que nunca se rompen. Porque entonces, claro, la Nana tiene un hijo. Casi siempre son antes de... A los 16, 15 años. Entonces, tiene que empezar a ser de Nana. Y ya cuando esa niña crece, pues, entonces, otra vez de Nana. Y bueno, y más recientemente, también con Tatiana Fernández, que era directora de esa peli, Valse de Santo Domingo. Hice El Hombre que Cuida. Hice... En Puerto Rico hice dos películas. El Chata. Y... ¿Cómo se llama la otra? Pero ese de acción. El Chata. El Chata, sí. De un boxeador. De un boxeador que sale de la cárcel y encuentra un Puerto Rico, digamos, destruido por la crisis económica. Tiene como que adaptarse. Hice una recientemente que se llama Pies en la Arena, que es Judith Rodríguez. Judith Rodríguez. Ajá. Que está increíble. Sí, sí. Está en... Estaba en Fine Arts. En Fine Arts. Ajá. Sí, desafortunadamente no he hecho casi películas. Y la gente no te ve, pero tú lo ves bien. Yo veo todas las películas. Yo veo cine independiente. Yo lo dije, Alfonso. Esa es la que yo veo, cine independiente. Final vamos y siempre somos el mismo grupito. A veces menos. Pero es así. Porque la gente tiende a pedir el buen cine. No van. Y no lo van. A pedir el cine social. No van. No van. A pedir el cine independiente. No van. Pero nada más se sientan a acabar con el cine. Sí, sí. ¿Qué tal la comedia que hacen? Mira, lo que menos se hace comedia y las películas que se hacen de arte, de autor, independiente, tú no vas. Sí, sí, eso es verdad. Entonces, como no vas, duran pocos días en cartelera y salen. Pero tú prefieres solamente acabar y no aportar. ¿Cómo tú aportas? Para que se haga más películas de las que tú dices que hay que hacer. Tienes que ir a ver esas películas, mi rey. Para que se hagan más películas de esas. Juan, me llama la atención lo de opción democrática. Porque hay cosas como que no pegan. Por ejemplo, Minú, que es la creadora de ese partido, porque sale de su pique con el PLD. Ya fundó opción democrática. Ella vino aquí, nos contó que había alianzas. Que ahora que tienen opción democrática como de manera formal. Ella, al ser la presidenta, no puede ser la presidenta, la candidata a presidenta. Es Virginia Antares. Pero, perdón, entonces ¿por qué ella no puso a Virginia Antares de presidenta de opción? Y así ella era la candidata. Ya, bueno, estrategia de los viejos zorros políticos. Sí, eso no coge lucha. Eso que ella no tiene coge lucha. Bueno, porque también fue decisión democráticamente elegida por los miembros del partido. Ah, ok. Una opción democrática. Vamos a coger lucha. Ajá. Entonces, en el caso de ustedes, las personas que nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar, hemos visto que apoyan las causales, que son súper liberales, y no pega a lo que uno tiene como estigmatizado de Minú. O sea, ¿cómo te explico? Es como que tú estés buscando en el PLD o en Leonel que se vayan por una caravana del orgullo. ¿No entiendes? Como que no pega. Entonces, son cosas como, tal vez porque uno ve a Minú, una señora, tú sabes. Pero Minú siempre fue muy progresista. Piensa que en la reforma constitucional del 2010, Minú fue una de las personas que se opuso a que el artículo que define el inicio de la vida desde la concepción, y fue muy criticada en su momento. Sí, sí, eso sí. Pero ella sigue con la misma mentalidad, es más progre para ella. Sí, bueno, ella siempre fue, lo que pasa es que quizá antes era más cautelosa porque era un tema que probablemente, ¿verdad? Pero Minú también apoyó muchísimo a la comunidad LGBT. Ella fue una de las, cuando fue diputada, ella organizó un congreso, el primer congreso que se hizo en el congreso, con el tema de la diversidad sexual, lo organizó Minú, y trajo gente diplomático, diputado de toda Latinoamérica, y era más enfocado en ese momento con la renovación de la ley de VIH, y fueron muchísimos diputados en ese momento, incluso más de lo que probablemente irían hoy en día con el congreso como está ahora. Juanjo, vamos a dejarnos de cotorra, porque yo soy un tipo franco. Tú sabes que la mayoría te invitamos, además, por el molbo. Es por el molbo que te invitamos a un gay que apira a... Bueno, porque hay gay tapado dentro de la política, pero como ellos no lo han declarado, no lo podemos salir del clóset si ellos están haciendo fuerza, y tienen la puerta agarrada. No lo vamos a sacar a la fuerza. Imposible. Es una decisión de ellos. Ahora ven, tú lo haces. ¿Cómo tú te sientes saber que por molbo que te invitamos, la mayoría, que te invitamos a entrevistarte, que no es que pensando en revolucionariamente, vanguardista, vamos a apoyar a los vecinos, molbo, ya me ves, un pájaro que apira, un gay, un gay, un gay, un gay, un gay. Un gay que apira a una candidatura. ¿Cómo tú te sientes con eso? Bueno, a mí, al final del día, es una oportunidad para hablar precisamente de mis propuestas y de quien yo soy y de la comunidad. O sea, para mí es casi como un caballo de Troya. O sea, si eso es lo que hace falta, hacer yo como yo soy, porque fue una decisión. O sea, no... A ver, yo soy así, yo siempre he sido así, yo me he mostrado, yo soy cineasta y me crié en círculo, digamos, bastante progresista y bastante abierto. Y he tenido una familia que siempre me apoyó, yo nunca me sentí rechazado. Y creo que incluso mi seguridad y mi valor viene como de ahí, de ese amor que yo siempre recibí. Y en ese sentido, la decisión fue, yo me voy a mostrar como yo soy. O sea, yo voy a ser transparente, yo voy a ser honesto con mi electorado y el que me vote, que sepa por lo que está votando. Y que si su homofobia no lo deja votar por mí, pues, bien. ¿Tú tienes algunas estadísticas de cuántos gays podríamos tener en el árbol gays y lesbianas? Mira, no hay un número fijo en los hechos de encuesta nacional, pero... Ni ten en el censo, porque a mí no me censaron por lo menos. Ni ten en el censo, no pregunta. El censo no está en lo doméstico. No, no, no está. Que el censo tiene una curiosidad. Esa ciencia está ahí. El tema es que sí, en el censo no se pregunta, pero donde se ha hecho, y se ha hecho en muchos países, incluso subdesarrollados, siempre va de un 10 a un 15 por ciento. De 10 a un 15. De la población general. Por eso sigue siendo minoría. Bueno, pero si por ti vota un 1 por ciento tú, cubano. De fly, claro. Si vota el 10 por ciento de... Pero piensa también que no solamente son... El 10 por ciento de ese 10 que vota. Claro. Y ese 10 por ciento tiene familia que le duele. O sea, a mí yo le duelo, a mis tres hermanos yo le duelo, a mi papá y mi mamá si estuvieran vivos yo le dolería. Y fueran votos que votarían por mí, o votarían por una persona que apoya a un familiar suyo. Porque nadie conoce más el dolor. Y se preocupa mucho más incluso que uno mismo en la familia. O sea, el fucú de mi mamá y mi papá era cómo la sociedad me iba a tratar. Más allá de cualquier cosa. ¿A qué edad murieron ellos? O sea, tú estando ya adulto. Sí, bueno, mi mamá falleció hace 5 años. Y papi, yo tenía 21, hace como 15, 16 años. Ellos murieron sabiendo que tú eras... Sí. Bueno, mi papá me sacó del closet. O sea, papi, yo a los 15 años, yo estaba trayendo puertas, vainas de muchachos. Y papi... Y era en verdad porque yo toda mi vida viví con mi mamá. Y en ese momento, mami se tuvo que ir a los Estados Unidos a cuidar a una hermana que tuvo un... Perdí una barriga. Y entonces me tocó vivir con mi papá. Y yo me mudé de Gasco a Alma Rosa. Ah, eran divorciados ellos. Ellos eran divorciados ya, sí. Y entonces, yo claro, en Gasco, yo me mudé en carro público para todos lados. Y no había ningún problema. De aquel lado, era un lío más a veces. Entonces, y papi no me dejaba salir, porque mami era mucho más liberal en ese sentido. Entonces, claro, yo estaba súper quillado, yo estaba adolescente. Y papi, la lectura que le dio, era que yo estaba así, porque yo no aceptaba mi sexualidad. Oye, esto... Y él me sentó y me dijo, dije, a mí, vamos a hablar. Y papi, que era un hombre, o sea, macho alfa, que cuando él hablaba había que callarse. Tú sabes, tú no podías hablar de él. Y papi empieza y me dice, tú sabes, como tirando puya. Dije, no, que tú eres diferente a tus hermanos. Y yo, sí, que yo soy diferente. ¿Qué es lo que? No, que a ti no te gusta ir al colmado. A ti no te gustan los deportes. Y yo, mira, porque yo soy rubia, yo no me entero de nada. Y me dice, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira. Y yo creo que fue con lo del arte. Que yo caí. No, porque a ti te gustan las artes. Y yo como... Ajá, ok, sí. Pero ajá, ¿qué es lo que con eso? Y mira, ahora mismo, tú quizá no entiendes qué es lo que está pasando contigo. Y tú tienes algún dilema. Tranquilo. O sea, tú, el tiempo mismo, te va a dejar saber. Tú vas a entrar en paz. Yo no tengo ningún problema con eso. Tu familia no va a tener ningún problema con eso. Y yo aproveché, aunque eso no era el problema, y dije, ay, sí, mira, es verdad. Ya que tú lo viste. Ciertamente, mira. Acá mi amor. Acá mi amor. Gracias, papi. Dime lloradita. Le dís mi abrazo. Y bueno, y con mami fue un poco más traumático. Porque yo también iba a decir, yo no voy a salir del clóset. Porque eso, mis hermanos no salieron del clóset, como heterosexuales, pues yo no voy a salir. Y yo en ese estaba yendo al psicólogo por otra cosa. Y mi psicólogo estaba como con el tema. Como, no, porque eso es por tu sexualidad, tu orientación sexual, no sé qué. Yo, no, que no es por eso. Bueno, pues entonces, porque tú no has salido del clóset con tu mamá. Y yo, bueno, porque es que no, o sea, como para qué. Yo no tenía novio ni nada por el estilo. Y yo, mamá, yo te voy a demostrar que sí, ya la sesión que viene, voy a haber salido del clóset. Y claro, ¿en qué condición? O sea, mi mamá me tuvo muy mayor. Mamá ya tenía sesenta y pico de años. Mentira. Sí, mi mamá me tuvo a los cuarenta. Y para eso entonces, yo tenía como sesenta y dos años. Y sufría el corazón, diabetes, todas las cosas. Y es como, bueno. Tú la querías llevar paso. Claro, yo la quiero llevar paso, pero yo tampoco quiero llegar a la próxima sesión y perder la sesión entera hablando, porque por ahí no era la vuelta. No, y los psicólogos nos cogen. Nos cogen seguros. Exactamente. Y yo era estudiante de universitario en esa época. O sea, que esos mil quinientos pesos que yo pagaba, mi amor. Y bueno, el punto era que mami se iba para Mao, porque mami era de Mao. Y estábamos camino a Caribe Tour. Y estábamos subiendo la Máximo Gómez en pleno tapón. Mami comiéndose la comida porque estábamos llegando tarde. Y yo, bueno, yo, mami, yo tengo que hablar contigo. Pero así. Así. Ya, porque que no había de otra, mami. Ella comiéndose la que hablar contigo. Con el Sayu que me quedó ahí, aguantando. Tú sabes que yo soy ma... ¿Verdad? ¡Hemanazo! ¿Era comiendo? ¡Hemanazo! Mi amor, ella tragó en seco. Así yo la tragó. Mi amor, respiró. Y dijo, no, mire. Bueno, yo más o menos, ¿verdad? Algo. Ajá. Yo tenía una idea. Yo no lo tenía tan claro. Pero ya que tú me lo dices, efectivamente. No, yo tú sabes. Yo soy una mujer católica. Yo no te lo puedo aceptar. Pero yo te quiero y todo, ¿sabes? El discurso. Y bueno, y después de ahí empezó... Me llamaba. Mira, y tú no serás bisexual. ¡Ey! ¡Heperanzo! Ajá. Algo, lo que sea. ¡Heperanzo a mi timidado! Algo, algo, algo. Como que ella parece que se juntaba con las amigas. Y venía con una vuelta. Y entonces yo me di cuenta que era que ella quería nietos. A pesar de que ella tiene... Mi mamá tiene... Yo tengo un hermano sinvergüenza que le parió siete nietos. Como con cinco mujeres diferentes. ¡Ay, santísima! Te regaló siete. ¡Claro! Y era como, ¿para qué tú quieres más? Ya tú te pagas. Y lo que me di cuenta es que los padres, sobre todo de nosotros, de la comunidad aquí en países latinoamericanos, lo que se preocupan es quién se va a encargar de ello cuando ya yo no esté. Ajá. Sí. Esa es la preocupación. ¿Y le diste los nietos a ellos? No, todavía. Pero mi hijo no puedo yo conmigo. No, no puedo yo conmigo. ¿Qué edad tú tienes, Juanjo? Yo tengo 37 años. Bueno, tú puedes guardar tu esperma, porque mientras más joven sea... No, ¿por qué que más tiene de sus hijos? Sí. Pero está bien, pero encargado por on demand. Precisamente así él lo va a hacer. Hijo on demand. ¿Cómo qué? On demand. On demand. ¿Cómo que on demand? Encargado. Yo pido on demand. ¿Qué pedidos? Bueno. Bueno, pero... Yo quizás... Yo no me cierro a la... No son pujados. No. Y él no los pujó tampoco. No, pero él lo puede hacer con una chica. Yo no los pujaría tampoco. Pero... Yo no los pujaría. Usted va con cesárea. Claro, se ha intentado. Se ha intentado, pero no. Juanjo, ¿tú sabes lo que hace un regidor? Yo sé lo que hace un regidor, sí. Es verdad. Porque de política es tu política. No pongas aquí tomando de su vida. ¿Qué hace un regidor para que la gente sepa? Bueno, mira, pensemos que el ayuntamiento es como un gobierno, un estado. Y está dividido en dos poderes, que es la alcaldía, que ya conocemos, que es el alcalde, el que siempre elegimos. Y luego hay un consejo de regidores que son, digamos, los que se encargan de poner las reglas de la ciudad, que nosotros llamamos ordenanzas. Y básicamente esas ordenanzas son las que, digamos, deben de respetarse. Y que son lo que le dice a la ciudad cómo tiene que hacer las cosas. O sea, en qué zona se pueden hacer qué tipo de edificio, qué tipo de proyectos se pueden hacer, etc. Y digamos que yo como regidor estoy trabajando básicamente en tres propuestas. Hay una cuarta, que bueno, que esa todavía la estamos trabajando. La propuesta principal es la de la alcaldía de la noche, que es un departamento... ¿Esa es la principal? Sí. Pero eso es países muy, muy, muy para allá. Bueno, pero ¿y por qué nosotros no podemos estar para allá? Porque yo siento que ahí se van a gastar unos dineros, pero explícalo. No, no necesariamente. La alcaldía de la noche. La alcaldía de la noche es un departamento que básicamente gestiona todo lo que tiene que ver con la ciudad de noche. Eso es para Tokio. Yo creo que en Colombia hay una... Eso hay en Ámsterdam, en Nueva York, en Medellín. Exacto. Bueno, pero si nosotros tenemos 20 años de crecimiento y somos supuestamente una ciudad cosmopolita que quiera traer un turismo, deberíamos organizar eso. Eso es en Revista, que estamos así. Bueno, pero hacia allá hay que trabajar. Pero aquí todavía vendemos botellas limpiadoras, cuéllas. Ah, no, claro. Y agua en funda. Bueno, tú lo sabes. Y los cuartos, ¿qué te dan? Me dicen que sí. Oye, no me van a hacer, si se me acerquen, le ponemos... Exacto, normal. Mira, y ahí... O sea, y básicamente, mira, busca incentivar la vida nocturna, gestionar, por ejemplo, todo lo que es el Conde y el Boulevard de la 27, que ahora mismo están abandonados, se pudiera desarrollar, incentivado desde la ciudad, diferentes programas para que eso sean otra vez espacios llenos de vida y sobre todo eso, en espacios nocturnos. Y eso que tú propones no se puede hacer de día, porque yo sé que la alcaldía de noche incluye personal. Eso es otro turno. No, pero el mismo, claro. Y piensa tú que, por ejemplo, es lo mismo, porque lo que se está buscando también entre eso es que la misma policía municipal... Y por ahí se va una cantidad de dinero. ...también trabaje de noche. Pero piensa que hay una oficina donde se va a resolver, por ejemplo, conflictos entre los negocios y los vecinos. Que no tengan que llegar a la fiscalía, por ejemplo. Cuando con el tema del ruido. Y no nos tengan que levantar temprano para discutir a esos gente que trabajan de noche y se acuerdan tan tarde. Es que vivimos en una ciudad que no se acuerdan de noche eso. Pero es que eso le corresponde, por ejemplo, una fiscalía, una denuncia. Claro, pero el punto es que no llegue a ese punto. O sea, que busquemos un espacio que sea mediador. ¿Qué es como ha pasado en esa ciudad? Es que sí, que tú dices, es lo mismo, entonces la ciudad hay eso y mejor que la de nosotros. Pase más resolución alternativa de conflicto. Piensa también, por ejemplo, en todos los lugares lúdicos, en los parques, que van los muchachos, no sé cuántos, y dejan un basurero. Bueno, que la ciudad también piense que quizá hay que dejar unos basureros más grandes. Que hay que, de repente, a la gente que trabajan y salen muy de tarde, de noche, ubicar puntos donde sean seguros, pues yo cogeré su carro público. Y eso es la policía, lo de los puntos seguros. No, pero se puede hacer en concordancia. Porque yo, por ejemplo, como ciudad, yo puedo diseñar, mira, si de la zona salen tanto de por aquí, vamos a ponerle este punto, que tenga una cosa, no sé cuánto, y que ahí podemos coordinar. Es más o menos como un gestionador lo que hace. Por eso te digo que no necesariamente tiene que ser más presupuesto, más personal. Sino que con lo mismo que tenemos, quizá uno o otras dos personas nuevas que estén ahí. Ese, digamos, que es el principal y el más nuevo, diferente. El otro es, queremos que se fiscalice más y mejor la alcaldía. Es verdad que la alcaldesa ha hecho un trabajo muy grande en mejorar el presupuesto, en bajar los gastos. O sea, eso estaba un desorden y ahora está mucho mejor. Pero se puede hacer mucho más. Por ejemplo, directamente en el Consejo de Regidores, ahora mismo no se está grabando y poniendo en vivo las sesiones de los... A pesar que... Nunca se ha puesto, yo creo. No, nunca se ha puesto. Pero en otras sí, en lo Alcarrizo, eso se hace. Se suba a YouTube ahí mismo. ¿Cómo? Dime. O sea, la alcaldía de los Alcarrizo está mal. O sea, Junior Cosito. ¿Cómo me llama? Ajá. Y que no es solamente que se ve en vivo, sino que eso... Junior Gallama. Se archive bien. Porque no es lo mismo... Cristian. Junior es el que está fajándose con él. Y ese señor no parece que se llama Cristian. No, él parece que se llama... No, él parece que se llama... Él parece que se llama Junior. Él parece que se llama Cristóbal. Un hombre pesado. Gregorio. Sí. Cristian. Y nadie tiene un nombre ligero. El que quiere imponer, supuestamente, es a Junior. Acuérdate. Sí, gracias a Dios no se llama Piero, porque nadie se lo iba a creer. Mira. Y el que se llama Piero. O Sebastián. No, no pega. O Dylan. O Dylan. No, no pega. Mira. Mira, en días pasados vimos una protesta que terminó como se correspondía, sacando a las personas que estaban violentando el Parque Duarte, porque era una afrenta, ¿no? Sí. La forma de lo que estaban haciendo. Sí. Tú formaste parte de ese grupo. No. No. ¿Estás de acuerdo o no con que se intente utilizar la figura del Patricio Juan Pablo Duarte como una manera un poco como de redimir y de reivindicar el gremio LGTB? Mira, yo creo que cualquier grupo puede encontrar en Duarte una inspiración para buscar su propia libertad y su reconocimiento. O sea, Duarte era bastante inclusivo y muy liberal. O sea, como entendía precisamente la República Dominicana, era que en el gobierno ten todos representados. Y nosotros somos parte de la República. Porque nosotros somos ciudadanos, pagamos impuestos y tenemos que luchar y defender. Y es verdad que hay excesos. Y así mismo como hay exceso en cualquier otra comunidad, el que se pase, bueno, tiene que... Pero es verdad que le pusieron un brasier al estatus de Duarte. Mira, yo no tuve ahí. Y yo lo que pasa es que en el grupo que se estaban afrentando, son un grupo que le encanta terribensar y decir cosas que no son realmente. Y que tienen una obsesión con la comunidad, que yo no entiendo. Pero explícame. Pero ¿cuál es el libro? Exacto. Hay un grupo que se llama la Antigua Orden Dominicana. Que de Antigua no tiene nada, de Orden mucho menos. Y de Dominicana, ahí hay. Porque la mayoría de su financiamiento viene de fuera. Y ellos tienen una obsesión con querer sacar a las personas de la comunidad LGBT del Parque Duarte porque entienden que el que nosotros estemos y ocupemos el parque... ¿Y cómo van a saber que son LGBT? Eso es que lo sabe ya. Porque tú no tienes un letrero. Yo lo sé. O sea, en el caso tuyo... Exacto. En el caso tuyo, el hecho de que tú tengas sombra en la cara no significa porque tú puedes... Igual sí significa por los amaneamientos y eso. Pero tú tienes que sentarte a ver el comportamiento de la gente y asumir. No, no, no. En el Parque Duarte va mucha gente. Va mucha gente de la comunidad. Van gente, obviamente, van artistas, libres, y hay personas mayores ahí. Ese parque es muy inclusivo. Es muy diverso. Todo es muy diverso. Pero lo que yo entendía era que era el gremio, ese tipo de gremio LGTB que estaba un poco violentando normas patrias, ¿no? Sí, no. Lo que terminó pasando es que un grupo de la comunidad convocó para hacerle el frente a esta organización que había hecho el llamado que iba a ir al Parque Duarte a las 12 a sacar a los paros del parque porque, Duarte, hay que respetarlos. ¿A las 12 de la noche? A las 12 del día. Por ahí no iba a haber nadie. Exactamente. Entonces, ellos fueron a decir que iban a sacar a los gays que estaban en el parque. Exacto. Un grupo de gays que estaban ahí defendiendo su parque. Dije, ¿quién? ¿Aquí no hay miedo? Dime, ¿qué miedo de qué? Y entre eso había una, mi amor, qué bueno que se excedió. Y sí, o sea, lo que yo sí vi es que ella se subió y empezó a bailar y no sé qué cosa. Y la policía la bajó. Una chica de la comunidad. Una chica de... Yo creo que es aliada, que ni de la comunidad. Es que ella fue como discapógnano y terminamos más el lío por ella. Sí, porque eso, entonces la gente asuma. ¿Cómo terminaste? Pues tú estabas ahí. No, yo, mi amor, que yo lo veo todo. Es que él, tú no fuiste el rey de la... Y a mí me lo mandan y yo soy el rey de la caravana. ¿El rey de la caravana qué? A mí todos esos que me llegan, yo no los pido y me llevan solo. Ah, tú eres el rey de la caravana. Claro, de este año. De este año. Ah, ok, el rey, no organizador. No, no, no. Dime, no te... Esa, esa no, esa particularmente no me gustaría revisar. ¿Cómo te eligieron el rey? ¿Qué tú tuviste que hacer? Yo presenté mi candidatura y votaron por mí. ¿Y cuánta gente participaron? Técnicamente. Uf, mucha gente. Pon tú que al principio éramos como 10. Y de luego se fueron retirando y quedamos como 4 al final. ¿Y quién eran esos 4? A ver si lo conocen. Mira, había... ¿Quién estaban? Que no me acuerdo. ¿De él del medio? Estaba Tilico. No sé cuál es. Tilico, si no, es que él es como de... Como de travesti. Yo creo que él era mi contrincante más grande. Y estaba Mahoney que también hace travestismo. Y bueno, hay una leyenda de la comunidad. Y no sé qué historia. ¿Una morena? Ella es morena, ajá. Creo que sé cuál es. Y Tilico también como trigañito. Y también, él sobre todo es como madre de travestis. Tiene como una familia de travestis. Ah, ok. Como bastante... Y gente así como de las redes. Travestis no entiendo. O sea... Bueno, en la comunidad... Ella es... Es como madrina. Es como esta cosa que tú... O sea, como un protector del grupo de... Yo soy madre también. Ah, ok. Tiene una familia que se llama House of Queer. Y bueno, este es hijo mío. Este es hijo tuyo. Ajá. Pero ese es hijo tuyo también. De la familia... De la familia House of Queer. Oh, ok. Por ejemplo, ese muchacho... Ese muchacho que estaba perdido por la vida. Puede tener cara de lo que tú quieras, pero menos va a tener cara de gay. Si él te ha sentado en el parque de Duarte, te van a decir, sáquenlo, ¿por qué le es gay? No. Se parece a un guito, espérate. Igualito a un guito. Y así de ridículo es. O sea, porque además es que es un inconstitucional. Pero mira... ¿Qué yo he visto en ti? Pero usted se traveste. ¿Usted se traveste o no? Sí, porque hay como diferentes categorías. Unos se travesten, otros no. Otros son heteronormativos. ¿Qué es lo que es heteronormativo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es heteronormativo? Heteronormativo son personas. Tienen una preferencia gay, pero tienen una actitud muy hétero. Ajá. Por ejemplo, el caso de Juan Esteban es heteronormativo. Pero Juan Carlos. Sí, Juan Juan Carlos. Albelo. Ajá, también. No, Juan Carlos no se parte. Juan Carlos parece... No. Se le parte la voz. No, que Juan Carlos es ronquito. No, Juan Carlos es ronquito, pero no... Pero es verdad que él es bastante heteronormado. ¿Quién? Juan Carlos. Juan Carlos nunca lo va a ver con maquillaje. No. No, no, no. Tú sabes. Unos colores, unas tainas. Se podría decir. Esto es un asunto. Estas personas que tienen preferencia gay, Ustedes tienen como, verdad, unas categorías. Uf, a nosotros nos encanta inventar las categorías. Bien, pero los dueños del circo, ¿en qué categorías que caben? No, 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 no. Wow. Los dueños... Ambos son bastante heteronormados, pero para mí son como dos locas. Ok. Ellos son... Sí, 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 porque una loca es multitud. Ok. Tú entiendes. O sea, una loca es multitud. Ajá. Y ellos son multitudes. Multitudes, ok. O sea, ahí donde ellos llegan... La pitoniza, ¿qué es? La pitoniza. ¿Ella cree que es una drag queen? O sea, un travesti. No, porque es un personaje que ella hace. Por eso mismo, un personaje. Ah, bueno. O sea, cuando un personaje... Pero para los medios, yo no creo que lo haga para... Claro, lo mismo. Ah, bueno, se puede también. Porque están las travestis y están las transexuales. O sea, las transexuales son las personas que se asumen con esa identidad. Que pueden ser, hay mujeres y hombres trans. Que ese es su personaje. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso. Cuando tú dices, una mujer trans, ¿qué es desde su nacimiento? ¿Esto qué es? En su nacimiento fue declarada como hombre. Y ya mayor... No fue declarada, no. Era un hombre porque lo que tiene... Claro, lo que declara. Su aparato reproductor es un hombre. O sea, ya de mayor, ¿se opera o no se opera? No necesariamente. O sea, que tú transiciones o no, no necesariamente te hace más o menos trans. Porque no todo el mundo tiene los recursos para transicionar. En el caso de Mía Cepeda, ¿qué es? Mía es una mujer trans. Una mujer trans. Que se ha operado. La Berni, ¿qué es? La Berni... ¿Cuál es la...? La Berni también es personaje. Es personaje. Sí, es un personaje. O sea, se disarca para un programa. José Ángel Molván. José Ángel Molván. No, él es... Gay. Sí, gay. Ok. Pero no es como los otros dos chicos de hoy en el circo. Sí, él es como un poco menos. Sí, menos lo que... Pero casi. Sí, menos lo que... Yo estoy mala. Daricho, por ejemplo. ¿Tú conoces a Daricho? No, ¿cuál es Daricho? No, lo que pasa es que recuerda que Daricho se hizo popular por el personaje que hacía Irving. Sí, sí. Ah, bueno, sí, exacto. Pero hacía Irving haciendo un personaje. No, pero no es el personaje de Irving. El original es un chico que ha estado como... Salió un par de veces haciendo como entretenimiento, yo creo. Daricho. Sí. Y hay hermanos... Bisexuales. Hay algunos que son... Por ejemplo, hay oso. Yo soy oso. ¿Qué es lo que es oso? Oso es cuando somos gordos y pelús. Pero eso te lo inventaste tú. No, te lo juro, búscalo, bear. Y hay una comunidad de osos. Y hay oso. Hay como es otter. ¿Qué es lo que es otter? Otter es... Que es como lo mismo, pero flaquito. O más flaquito. Espérate, espérate. Hay lobos. ¿Lobos? Los lobos son los fit. Los que son peludos, pero fit. Espérate, espérate. El que es peludo, pero... Nutria, nutria. Nutria y otter. Que son como... Que son más flaquitos y más esbelto. Ok. Entonces, en tu caso, eres oso. Yo soy oso. Genito y peludo. Igual hay gente que no me considera oso porque yo no soy ilustratamente gordo. Yo apenas llego. Y vamos a ver, ¿en qué tú estarías, entonces? No, y... O sea, yo creo que... Claro. Pero tú puedes bajar. Y yo puedo bajar o puedo subir también, exacto, para terminar de definir. Y ahí no estamos hablando de las preferencias sexuales. Pero eso es largo, Manuel. Tienes que explicarlo. Eso sí es largo. Claro, porque... ¿Cómo se divide la preferencia? Porque, por ejemplo, yo que soy gay, esa es mi orientación sexual. Esa es una característica que yo no puedo, ¿verdad? Pero mi preferencia es lo que me gusta practicar sexualmente. Sí, soy activo, pasivo, versátil. Hay uno nuevo que... ¿Cómo es el...? Pero yo estoy como mala. ¿Activo, pasivo y versátil? ¿Explica eso? Sight. Ajá. Entonces, activo es el que le gusta penetrar. ¿Qué es el hombre o no? Siempre dicen que es el hombre. Ah, sí, sí, pero eso no. Eso es mi ochenta. Eso es mi ochenta. Eso no se usa. Sí, si ya ahí todos somos hombres o somos mujeres. Ok. Entonces, entre los hombres, porque también en las levianas hay activas y pasivas, aunque nadie necesariamente penetre algo, pero es como una cosa como de actitud. Ok. Entonces, el pasivo, ¿a quién le penetra? Pero espérate. No tiene que ver tampoco que tú tengas un temperamento masculino. No, mira, yo conocí, por ejemplo, Rita Indiana. ¿Qué tú crees que es? ¿Activo o pasiva? ¿Qué es ella? ¿Ratina es pasivo? ¿Tú no conoces a Rita Indiana? Sí, claro. A ti, por ejemplo, Rita Indiana pareciera activa, pero ella es pasiva. Ajá, ajá. A mí me ha tocado un hombre que yo voy y digo, ay, activo, guau, 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 y cuando vamos, no, pasivo. ¿Tú eres pasivo? Yo, por cierto, soy versátil. No te discrimino. ¿Versátil es que tú seas activo o pasivo? Lo que venga. Ok. Yo no me complico. Pero espérate, al ser versátil... Toquicha, Toquicha, ¿qué es lo que es? No, yo creo que Toquicha me sorprendería, pero Toquicha asegura es pasiva. Pero ella es... Ella parece... No, Toquicha es bisexual. Ella se define como... Ah, ok. Yo pensaba que era como persona. No, no, no. Ella es bisexual. Yo realmente no le creo. No. ¿Qué tú le crees qué? No, porque yo la escuché a ella hablando. Yo no creo que ella es degenerada. Eso es otra cosa en sus letras. Pero ella es una tigra, Manolo. Yo entiendo que tú seas lesbiana. No es que lo compartas, porque si soy cristiano, no me acaban de... Bien, pero yo entiendo. Dios nos convoca a amar a todos nuestros semejantes. Su preferencia, eso es Dios que se decide. Dios se tranca con él en un cuartito y discute con él su pecado, como a mí me toca discutir los pecados míos con Dios, que no es discutible pedirle que me chancee. Porque tengo mucho. Exacto. Tengo mucho. No es discutirlo, Dios es achancearlo. Entonces, lo que quiero decir es, una cosa es, tú puedes tener una preferencia lesbiana, ser homosexual, ser bisexual, versátil, pero eso no te obliga a ser degenerado. Como hay muchos heterosexuales, degenerado. Lo que pasa es que en el caso de ella... Promueve la degeneración. Sí, pero yo siento que, Manolo, es un argumento. Si tú te la... Yo la escuché hablando, no recuerdo dónde. Sí, eso como pasó nada. ¿Tú sabes por qué? Ella no es ninguna brutica como ella se pinta. ¿Y ella no se vende como bruta? No, exacto. Y ella no se vende como bruta. Ah, bueno, no sé. Yo no la había escuchado hablar y la vi en algo internacional y me sorprendió. Tú sabes que va a ser degenerado y que es inteligente también. Sí, un misterio, esa combinación. Tú dices que ella es... Realmente es degenerado, es inteligente. Porque hay gente que se cierra en un pensamiento... No, y piensa que también, para ella, es verdad que para ella es un pensamiento casi político. O sea, lo de ella es una postura de liberación sexual. Yo necesito que tú me expliques. Y cuál es tu parecer con relación, por ejemplo, a las personas que dicen, es que hoy yo me siento ser una mujer, mañana un hombre. Me siento ser una niña. Me siento ser una mariposa. No, yo en eso esto no lo conozco. Y mira que yo conozco a mucha gente. Pero en este país será que tú no lo conoces. No, no es verdad. Pero tú no has visto eso afuera. Sí. O sea, un señor que incluso lo han adoptado. No, a ver, a ver, a ver. A ver, hay unos fake news por ahí de gente que sí que están, que tienen que ir al psiquiatra y regresarse. Eso es psiquiátrico. Claro, porque eso es de que yo me siento un día una cosa y otra. Mira, qué bueno que tú dices eso. Eso sería versátil. No, versátil ya es la orientación sexual. Pero otra cosa, o sea, las cosas que son intrínsecamente del ser humano, que ya han demostrado como orientación sexual, que eso no es... Porque ya quisieron, ¿sabes lo difícil que es bregar con un hombre dominicano? Es terrible. O sea, si yo pudiera de verdad bregar a la dama con mujeres, por favor. O sea, yo no tuviera esta conversación nunca jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate, espérate. ¿Por qué? Porque tú sabes todas... Los hombres obligados son complicados. Son complejos. Porque piensas tú todas las mañas de un hombre heterosexual. Ajá. Todo el machismo que te trae, todo lo complejo. Porque a todo esto, espérate. A ti te gusta un heterosexual, a ti no te gusta un gay. A mí me gustan los gays. Los gays. Ah, porque yo oigo gays que dicen, no, que a mí no me gusta un gay, a mí me gustan heterosexuales. ¿Para qué me gustan heterosexuales? ¿Por qué qué voy a hacer yo con heterosexuales? Exacto. Enamorarme y frutrar toda la vida. A mí me gustan mis hombres y que ese amor se corresponda. Ok. Pero piensa tú que nosotros vivimos en un país que tiene mucha cultura y muchos aprendizajes que son machistas, que son sexistas. Y imagínate eso en un hombre gay que no se termina de aceptar. Que no termina de aceptar que le gusta ser pasivo, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que hay algunos que son homosexuales asintomáticos. ¿Qué es eso, Manuel? El homosexual asintomático es que todo el mundo sabe que él es gay, menos él. Y él no lo acepta. De verdad. Todo el mundo sabe que tú eres gay. Y él no lo acepta. No, yo no fui gay. Y él no se acepta. Ah, por ejemplo. Pero tiene los síntomas. Pero tiene todo el síntoma. ¿Qué es Harry para ti? ¿Cuál Harry? Ramírez. ¿Sabes quién es? Harry es gay, ¿no? Sí. Sí, declarado. Sí, claro. Pero hace años. No, no, no. Estamos buscando la escuela, te categorizando. Sí, sí, Harry es gay. Pero Harry también es bastante heteronormado. Sí, heteronormado, ¿verdad? ¿Quién? No, pero yo siento... ¿Quién es heteronormado? Bueno, yo siento que con los años... Yo siento que con los años él se ha como calmado. Antes él era más loca. Se ha calmado. Claro, antes él era como más... Pero yo siento que con los años él ha bajado un poquito. ¿Y cómo se llama? ¿Y Alex? ¿El de extremo? Alex Macías. Alex Macías. Alex Macías es rubio. Ajá. Sí, Alex es un poco más loca. Y está así. Porque él es como más fashion. Los fashion por lo general son más... Sí. Porque hay una cosa también, que hay una presión social de que dale... Yo te voy a aceptar a ti siempre y cuando tú no te partas mucho. O que tú no seas una loca que llame mucho la atención. ¿Y Moisés Salsen? ¿No es gay? No, no sé, no sé. No lo conozco. Tendría que verlo en poco. Él está en extremo. Es otro de los conductores. ¿Tú no fuiste a extremo? Sí, pero es que hay tanta gente en el... Sí, el más jovencito. El más jovencito que tiene como una colita. Seguro. Pero es eso, como que por lo general, sobre todo en la televisión dominicana, o es como loca extrema, o es como más heteronormado. Los dos categorías. Tú eres partícipe, a propósito de que tú tienes aspiraciones políticas, eres partícipe de lo que se ha llamado la agenda LGTB, que busca hasta desde la infancia, o sea, trabajar los niños hacia esa tendencia. Mira, yo sí creo que... Pero todo tiene una edad. O sea, yo sí creo que hay una construcción sobre la ideología de género, que es un invento de la iglesia católica. O sea, full eso salió... Tú dices que no hay una agenda de eso. No, tú dices que hay una ideología y bueno, y sí hay un movimiento mundial que sí, que cada quien está buscando su reivindicación. Y hay muchísima comunicación entre nosotros. O sea, eso no hay duda. Y hay unos derechos muy específicos que nosotros queremos. Ahora, de ahí hay una interscripción a lo que supuestamente nosotros queremos. Y por ejemplo, está siempre sale el tema de la educación sexual en la infancia. Que nosotros nunca hemos abogado porque a un niño, no sé, de menos de 12 años, se le hable ya del acto sexual. Incluso en lo que se aprobó aquí, que después se derrogó, que era la educación sexual integral, a lo que se le estaba buscando a la niñez, era básicamente que pueden identificar el acoso. O sea, que le digan, mira, este es tu cuerpo, estas son tus partes. Si un adulto te toca aquí o te toca ahí, tú tienes que ir a un profesor o tus padres y decirle, mira, él me tocó eso. Sí, pero es diferente porque eso es privacidad del cuerpo. Claro, sentido común. Pero a mí me parece monstruoso intentar dirigir desde la infancia a los niños hacia una preferencia sexual. No. Para nosotros, lo que creemos en Dios, no natural. No, y por ejemplo, en mi caso que yo tengo un bebé. A mí me parece... Perdón, porque alguien me dijo una teoría, una tesis, que a mí me parece muy válida. Ningún homosexual quiere que su hijo nazca homosexual. Sí, yo creo que de ley no. O sea, sí y no por lo que hablamos. ¿Le gustaría a un homosexual? ¿Le gustaría que su hijo fuera homosexual? Mira, de gustar no, a mí me daría igual. El tema es que... También, pero nadie le pide a Dios. Ay, ojalá. Hay gente que te pide hembra, le pide varoncito, pero ninguno dice, ay, ojalá el mío nazca homosexual. Que me llegue gay. Pero sobre todo... Que me llegue gay. Pero hay gente que sí, yo le he escuchado. Que lo piden gay. Claro, que lo prefieren gay. Pero yo creo que por el tema de... Claro, porque de repente nos entendemos mejor, no sé qué cosa. Ya todo está del diablo para allá. Pero en otras sociedades... No, es cuando tú dices... Esto está del diablo para allá. Tú dices en una pareja de gays. En una pareja de gays, de repente en Amsterdam o en Manhattan, donde hay una sociedad que ya lo acepta y que no van a tener los problemas que tenemos nosotros aquí. Aquí yo sí me... Es un problema. Como yo tengo una niña aquí, yo sé que estoy trayendo al mundo a una persona que va a pasar mucho más trabajo que un hombre. Que yo voy a tener que estar mucho más pendiente que si la violan o no, que si la tocan o no. No, igual a los niños. No te creo. Sí, pero pasa mucho más con la niña. O sea, sí. O sea, pasa mucho más trabajo. Lo que pasa es que uno asume eso, pero realmente... Y además, es en el entorno más cercano que uno tiene que estar pendiente de eso. Que lo oprimito, que lo tito, que lo que sí yo, que uno no sabe. Que el médico, que el profesor suyo. Exacto. Uno no sabe. Pero mira, con relación a eso que te plantea Manolo, hay una agenda realmente que quiere introducir. Por ejemplo, yo he visto videos que salen que un niño dice que es una niña. ¿Y quién te lo dijo? Mi mamá. Y me pone vestidos, qué sé yo qué. Porque lo que yo entiendo es que un niño de cinco años, de siete años, no sabe todavía ni lo que quiere comer. Sí, pero en ese mismo sentido no hay que... O sea, yo lo que entiendo es que lo que no hay que deprimir... A los 15 tú dijiste que tú tuviste la conversación con tu papá. Yo a los 15 tuve y yo de los 13 sabía. Yo a los 13 me di cuenta y fue como una sensación como muy liberadora pero al mismo tiempo como mierda. ¿Qué hago? No hay problema. Pero al mismo tiempo yo me di cuenta echando para atrás. Ah, por eso era que yo decía que fulanito era bonito o que Sánchez era más bonito que Duarte. O sea, como que habían señales que estaban ahí pero que unos muchachos uno no lo sabe. Entonces, lo que realmente se busca es de no reprimir al muchacho o a la muchacha. O sea, que si ella... Eso es entendible. Como si te dicen una cosa no vengas ahora de que no, dale una pela porque eso es lo que causa el trauma. Y que yo siento yo personalmente creo que lo que intenta hacer la comunidad es quitar el estigma o quitar lo que convencionalmente estoy usando... Voy a usar un lenguaje benevolente para con ustedes. Es benevolente. Bueno, yo no es que yo creo en eso que voy a decir. Ok, dale. No, yo no creo en eso. Pero tengo respeto a la comunidad te lo voy a decir así. Intentan quitar la tradición de que tú no naces gay sino que al adquirir una mayoría de edad con el desarrollo del tiempo inclinas una preferencia. Bien. Yo pienso que con el trabajo que están haciendo que no me parece humano no me parece correcto es el de tratar que desde niño el niño se incline para poco a poco hacer una regresión que permita que prenatalmente se establezca que tú puedes nacer gay de manera natural. ¿Y en qué estudio científico tuve? Me la acabo de inventar. Ah, ok. Ya, bueno. Está bien. O sea, yo entiendo que a eso es lo que están buscando. Lo seguimos trabajando. O sea, que no hay evidencia científica de eso. De no, de los de gay por ejemplo. Sí, sí hay. Muchísimas. Lo que es más evidente. No, de los cromosomas y la cosa. Sí. ¿Y dónde? Mándame eso. Genéticamente. Búscalo. No. Y que genéticamente no está demostrado. Sí. Se entiende que tú puedes tener un manejamiento. Vamos a darle para atrás. Pero que genéticamente tú puedes no ser. Pero instruyenos. Instruyenos. A partir de qué fecha. A partir de los 2000 ya. Piensa que primero la sexualidad es una cosa que nosotros ahora que estamos realmente empezando. Hasta el 20 no había. Sí, sí hay. Te lo voy a mandar. Ahora no te lo voy a mandar pero te lo voy a mandar. Hay muchísimo ya. Lo que pasa es que no hay un determinante. O sea, no hay un cromosoma. No hay una actitud. No hay un orden. Pero hay muchos factores que se juntan. Sociales. No. Pero no que tú naces con algo genético. Hay genéticamente. O sea, ya desde los... No sé, de la barriga. Por ejemplo, hay muchos estudios que ya se han hecho de que mientras más hijos tú tienes hay más tendencia a que sea homosexual. No, no, no. Cuánto. Eso es exactamente inventario. No, del cuarto. ¿Cuántos son ustedes? ¿Aquí te lo va a inventar? ¿Cuántos son ustedes? ¿Quieres que traes en un app? Sí. ¿Cuántos son ustedes? No, cuidado. El cuarto, el quinto. Porque entonces hay una cosa... Aguántate. El cuarto o el quinto. ¿De más allá? Espérate. Él va a ver cuál es él. O sea, se cuenta desde el primero al menor. El mayor no. Al menor. Va a saber cuál es él. Mientras más para allá hay más probabilidades. Me voy primero de padre y madre. Espérate. ¿El cuarto o el quinto? No, ¿eh? No. Pero eso no significa que sí. Eso no significa que sí. Magali. Ajá. Iri. Ajá. Vuelvo otra vez. Magali. Iri. ¿Se lo llevan los hermanos? Iri. José Fran. Ajá. No, Manolo. Ah, bueno. No me conté otra vez que conté mal. Cuatro. Ay, Manolo. Cuarto o quinto, dices tú. Cuarto o quinto. Espérate. Aguántate, aguántate. Iri. No. No. Yo te voy a estar nervioso. Magali. 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 Ajá. Tito. Ajá. Iri. Ajá. Manolo. Ajá, el cuarto. Manolo. José Fran. Bueno, José Fran tiene más tendencia. Tiene más, pero como te digo, como en una sola cosa. José Fran tiene más tendencia. José Fran, más tendencia. Claro. Chancho. Te lo digo, pero al final. José Fran, José Fran no le quites hambre. Bueno. Y hay otros que sí. No, pero no puede ser. Así mismo. Y estás súper estudiado y eso está súper revisado. Yo no veo esa teoría. Bueno. Dice del cuarto a quinto puede ser gay. Más. Te lo sigo. Ok, pregunta. ¿Tú entiendes que un homosexual puede dejar de ser homosexual? No. ¿Por qué? ¿Tú entiendes que no? Dicen ellos porque les conviene promover eso. Bueno, no hay... Nosotros conocemos homosexuales que dejaron de serlo. Yo conozco... No. Que han dicho que han dejado de serlo. No, no. Mira, lo que puede pasar... O sea, yo sí estoy abierta a la posibilidad de que tú seas bisexual y que tú dejes de tener relaciones con hombres y nada más tengas con mujeres. O que tú seas gay, dejaste de tener y por aparentar te casaste porque también pasa toda la historia. ¿Cuántos gays no hay tapado del clóset que te has casado y tienen hijos? Y tú no crees... Ok, ¿tú crees en Dios? Sí. No, ese... ¿Qué porcentaje tú le das? No, o sea, yo sí creo que hay una... Hay un ser mucho más grande de nosotros. Yo lo que no creo que ninguna religión pueda definirlo. No, sin religión. Pero tú crees en Dios. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, si hay... Vamos a poner que un novio tuyo, ¿verdad? Dios libre. Tengo una enfermedad o tengo un accidente. ¿Tú hablas con Dios? Yo, mira, yo fui criado en un hogar católico. Yo todavía oro para dar las gracias, por ejemplo. O sea, yo cada tanto que le vengo a ese ser maravilloso. No, no, no es Cristo, no es una virgen ni nada de eso. No es Cristo. A un ser que tú no sabes quién es. A un ser que yo no sé quién es. Ni a Dios. O es esa criatura, digamos, inteligente. Y tú horas pidiéndole, dándole las gracias... Yo doy gracias. ...a una criatura divina. A eso, que de alguna manera ha intervenido en nuestro destino y que yo nunca voy a saber exactamente, yo no creo que nadie realmente vaya a saber exactamente qué es lo que es. Si tú aspiras a ser un regidor, que por consiguiente el que aspira al regidor, después aspira a diputados. Sí, claro. Más para arriba, senador, presidente de la República. No, no, no. Y demás. No, no, no. Eso es demasiado grande. Ah, eso ahora. Tú te quieres frisar y congelarte como... Mira, yo pudiera aspirar a diputado. A diputado. A diputado. Senador no creo, no me... David no ganó aquella vez en el DC. No, no ha ganado. Yo lo entrevisté a David. Todavía ninguna persona de la comunidad ha ganado. ¿Usted tiene alguna persona de la comunidad en el Congreso? Abiertamente no. Abiertamente no. O sea, pero ocultamente sí. No, bueno, tiene que haber porque proporcionalmente, si un 10% de todas las poblaciones... ¿Cómo vas aquí? Hay un 10%. ¿Quién es de muchachos? ¿Quién, Manolo? ¿Cuál muchacha? ¿O cuál muchacha? Pues pregúntale. Porque también porque hay mujeres también. No, porque está hablando de uno en específico. Pero cuidado contigo. No, pero eso no se pregunta. No, te vas a preguntar fuera del aire y tú vas a decir... ¿Qué casualmente? Exacto. Eso no se pregunta. ¿Es verdad que no? Porque si no lo ha dicho públicamente. No, y además eso está protegido por la... El partido de usted de Noal. Aparte es tuyo. ¿Qué dice la Constitución con relación a eso? La Constitución dice que eso es un dato privado de cada ser humano. Y él no tiene derecho a su privacidad. Oye, ¿qué yo siento con relación a tu candidatura? Sí. Tus propuestas. Bien, perfecto. ¿Cuál es la necesidad de que la gente sepa de tu preferencia? Porque eso es tuyo privado. Claro, pero ¿só usted de que lo saca? No, hermano. Yo lo he dicho. Ay, porque tú lo ocultas muy discretamente. Ay, ¿por qué lo voy a ocultar? Pues entonces tú estás andando bien. Yo estoy como Juan Gabriel. Lo que se ve no se pregunta. Deje su cotorra. De hecho, te voy a decir por qué. ¿Por qué tú no te pones teronormativo? Pero ¿y por qué me voy a poner teronormativo si yo soy quien yo soy? No, yo soy quien yo soy. A tu favor. Claro, exactamente. Como un recurso de campaña. Pero en este país que está homofóbico. No, pero ¿qué no te importa? Porque como hay una gran comunidad, eso es lo primero. Mira, a ver, y sí, es consciente. O sea, yo además de mi campaña como regidor, que quiero llegar a regidor, también quiero inspirar a otra persona en la comunidad que se inspire a hacer política. Pero tú lo puedes hacer primero. Te voy a decir una cosa. Tú sabes muy poco de maquillaje. Claro que sí. Esa sombra te la pusiste ahí y te dejaste toda la cosa ahí. Claro. Pero es otra forma de hacer maquillaje. Por ejemplo, ese collarcito, ¿no te estoy analizando? Sí, glózame, 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 glózame. Si él quisiera. Mira, me estás arruinando. Si él quisiera. Si él quisiera. Si yo no me miré las uñas. Las uñas las tengo de cacaro, mi amor. Ay, estuve, ¿no? Eso él lo está utilizando como recurso. Porque tú quisieras. Te dije, espérate, voy a poner Manoliana. ¿Verdad? Me da el mismo. No, no, que yo soy. Eso es muy de... Ahí te sale lo maculino, por ejemplo. Claro, bueno, pero que soy yo. Por ejemplo, tú decides... Yo no quiero ser mujer. Yo soy un hombre queer. ¿Qué es lo que es un hombre queer raro? Bueno, un hombre... Bueno, lo raro es queer, exacto. O sea, yo lo que estoy utilizando... Piensa en... Yo lo miro de esta manera. ¿No fue curio? No, raro. Queer. Queer. Es raro en inglés. Se U-I-R. Queer. Queer. Tienen mucho lenguaje anglosajón. Claro. Sí, porque ellos están trayendo muchas cosas de allá. Yo por eso a mí me gusta... Se puede hacer m***. Yo me identifico como m***. Porque es la palabra dominicana... ¿Y tú no sientes que es peyorativo para ti mismo? No, porque yo me estoy apropiando. Yo lo estoy diciendo con mucho orgullo. Espérate, espérate. Yo tengo un amigo que tú le dices eso. Ah, claro. Pero ese cada quien... Ese es como el nigger de los negros. Sí. Americanos. Que ellos, entre ellos... Entre ellos. ¿A qué un elogio? Pero yo te estoy diciendo... Pero si yo te doy permiso... A qué chulo. Claro. A qué le gusta. ¿Y a qué le gusta? Que decíle... Ay, es mi negro. Ajá. Yo soy tu nigger. A qué le gusta eso. ¡Oh! 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 Esto lo extraño es que estos tigres son negros. Pero le gusta que le digan negros y le gustan las mujeres blancas. ¡Oye! Oye, ¿cómo son estos tipos? Testimonio. Pon ese cortecito como un testimonio. Le dicen negros. Los testimonios. Pero le gustan las mujeres blancas. Claro. Le gusta el contraste. Entonces, Juanjo. Entonces, yo... Te siento... Te siento muy tigre. Te siento utilizando como recurso de campaña para que esa comunidad oculta vote por ti. Y te pusiste la sombrita y la cosa. Porque si no, hermano... Búscame en Instagram. Yo te vi. Búscame en Instagram. Sí, pero es un recurso. ¿Está bien? ¿Por qué te voy a decir una cosa? Y es político. Tú sabes lo que han venido aquí y nosotros no miramos. Es verdad. Eso es... Lo tuyo es competencia de leal. Pero ¿y por qué desleal? ¡Claro! ¿A qué han venido? Y nosotros así. No, y además hay algo. Te voy a decir por qué también es competencia de leal. Ey, me desbloqueaste un Pokémon. Dale ahí. Popity. Me desbloqueaste. Ese es el regalo de Rafael. Oh, oh. Hasta sudando. Yo estoy malo en el aire. Oye, ¿por qué tú me desbloqueaste un Pokémon? Como... A mí me olvidó. Yo estoy buscando la idea. A mí me olvidó lo que yo iba a decir. Déjame hablar. ¿Por qué era que tú te desbloqueaste un Pokémon? Oye, él desbloquea. Ya, y se le volvió a bloquear. Ya, y se me volvió a bloquear el Pokémon. Siguen hablando. Ok, entonces, entonces, para ser lo primero que tú eres precandidato. Claro. Hay que fajarse con lo que está allá dentro. Ah, ya lo encontré. Oye, ¿por qué competencia de leal? Porque también tú estás intentando... Óyeme la triple condición. Él, ok. Aspirante a gay. Por un... Apirante a gay. No, a regidor. Como que apirante a gay. Ya estás ornamentado como que... Ya. Ya yo sacarme. Es el rey de la caravana. Exactamente. Bien. Por un partido minoritario. Váyame siguiendo. Claro. Progresista. Progresista. No, no, no está bien. No, espérate. Ya tú estás aprovechando. Me estás metiendo ahí una promoción. No, pero que es verdad. Porque minoritaria hay mucha. Tú estás buscando también. Además, promoviendo gay. Promoviendo minoría. Buscando promover una victimización. No, yo estoy... Sí. Yo estoy... Sí, hay una victimización. Porque cualquier cosa. Bueno, como quiera. Ellos pertenecen a la comunidad. Vamos a votar por ellos para ayudarlos. Eso ayuda, ¿o no? Claro que sí. Victimiza. Claro que sí. Te vas a hacer loco. Es una oportunidad para que los espacios sean más democráticos. ¿Cómo va a ser la política? A veces dicen, yo voy por los pobres. Los desposeídos. Yo soy tuyo también. Yo me identifico con tu dolor. Entonces, tú estás buscando a una comunidad minoritaria discriminada. Discriminada. Porque muchas veces lo discriminan. Pero yo siento que somos ustedes. Ustedes lo discriminan a nosotros. Porque la mayoría de ustedes saben lo que son. Heterofóbicos. Hay mucho heterofóbico. Ustedes la mayoría son esterofóbicos. Mira, hay prejuicios, pero hay discriminación entre nosotros. Es esterofóbico. Eso de para allá te ayudo y te dejo loco. Hay muchísima gente. No, pero desde que existe discriminación, existe. Sí, pero no se había tipificado. Es esterofóbico. No sé, hay mucha gente que lo dice. ¿Pero qué no es lo mismo? Porque tú tienes que estar en una posición de poder para yo poderte discriminar a ti. Y ahora mismo la posición de poder la tienen ustedes. Pero escucha, escucha lo que yo siento. No, pero es, no es que ustedes discriminan. Es esterofóbico. Ustedes promueven un odio, no tú. Hay un grupo de ustedes promueven un odio a ser heterosexual. Pero escucha algo. Pero también piensa que una reacción a como nosotros somos tratados, que es además... ¿Pero cómo es que son tratados? Porque eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo son tratados ustedes? Nunca he visto a un homosexual siendo discriminado. O sea, siendo vulnerado de sus derechos. Pero se le vulnera a cualquiera. Ah, bueno, pero no... Al que no tiene poder, se le vulnera. ¿Quién tiene relación aquí? Pero no tenemos la crucibilidad. Yo no estoy diciendo que la crucibilidad de la... No, pero está diciendo como que es porque ustedes son homosexuales que se le discriminan. No, claro. Discrimina a las personas humildes. A ver si, bolero, mujer. A personas que no tienen apellido, abolendo. Que la comunidad... Hay mucho tipo de discriminación. La comunidad ha entrado, ha entrado. Y está lo de la interseccionalidad también. O sea, fuerte es no solamente cuando tú eres homosexual, también. Cuando tú eres pobre, cuando tú eres mujer y cuando tú eres negro... Pero cuando tú eres mujer, ¿qué pasa cuando tú eres mujer? Explica algo que yo no entiendo. Bueno, y cuando tú eres mujer, hay muchos espacios que te tratan diferente, que te pagan diferente que a un hombre. Sí. Que se esperan cosas diferentes de la mujer todavía en este país. O sea, que hay ciertos derechos que ustedes todavía no... Como el derecho a elegir sobre la vida que ustedes pueden llevar o no en la barriga. O sea, hay muchísimas cosas que todavía se están trabajando. Eso no quiere decir que estamos en los tiempos... Sí, pero es diferente. Las mujeres también tienen ciertos privilegios que no lo tienen. Ah, no, claro. Es que el sexismo no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. O sea, ese concepto de que el hombre es el proveedor de la casa, el que más tiene que trabajar y toda esa vaina, también eso son... Eso afecta a los hombres. Y que si es un ladrón, lo tiene que afectar. Claro, es verdad. Una cucaracha la tienen más que el hombre. Sin partirse, cosa que es difícil. Es muy complejo el carro. No hay hombre que emprende una cucaracha simpatiza. Es complejo. Ajá, no es imposible. Por ejemplo, para llevar el gal a casa... Yo tengo a mi marido. Tú entiendes que yo debo subir ese tanque gal. Para ponerte un ejemplo, dime. Bueno, tú deberías poder. Ay, coño. Si tú quieres. No, tú sabes por qué. Porque genéticamente... El diseño de Dios. La cesárea. Aparte que sea gracia. El diseño, el diseño está hecho. Es mentira. No, eso no es mentira. Tú debes un campo y esas mujeres que se bajan con una tinaja llena de agua... La más necesidad. Ah, bueno. Pero no diseño. Mi amor, ese tanque de gas, déjame decirte. Que yo estoy diseñado y puedo porque para eso voy yo al gimnasio. Pero no lo hago. Pero tú te prendes ese ejemplo. Por ejemplo, porque he escuchado. Yo he escuchado. Bueno, tú no lo tuve. No. ¿En qué planta tú vives? En la cuarta. Y no hay ascensor. Y no hay ascensor. Y no hay ascensor. Y no hay ascensor. No, es que esté guapo. No, no. Eso es bote yo no le hago. Yo por eso le doy su buena propina. Porque dime. De verdad se lo gana. Oye. ¿Cuánto cuesta un taque de gas ahora mismo? 5,000 pesos. ¿Y cuánto dura? Más o menos. No quiero sonar popi porque el rostro me ayuda. ¿Cuánto dura un tanque de gas? Pero no sé. Es que depende de qué tanto se cocine en una casa. ¿Verdad? ¿Pero puede durar cuántos meses? No, dos o tres meses puede durar. Por eso tú lo sabes. Eso te incluye el mantenimiento. No, pero por eso lo quiero saber. Ok, dime cómo está el pasaje. Herrera. Pintura. Ni idea. ¿25 pesos? Yo montaba una sola vez en carro público. Es una crisis a mi familia y dije que iba a dejar de estudiar. Vaya que ya uno no lo maneja, uno no lo maneja. Pero hay gente que sí, sí. Sí, la mayoría lamentablemente. No, claro que sí. No debería manejarlo. Nadie debería. Yo entiendo que todo el mundo debería tener acceso al progreso. Eso depende de la ciudad. Porque tú estás en Nueva York y tú te montas en la guagua. Eso depende. Pero como aquí. Sí, pero tú en la ciudad no tienes que ir allí en un tanque. Ah, no. Claro que no. Échate un botellón al hombro. Está fuerte eso. Mira, te suena ese cras, 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 cras. Y tú dices algo que me está partiendo adentro. Adentro. Y ese botellón. ¿Tú has subido a botellón alguna vez en tu vida? Yo me libre. Yo me libre. ¿Nunca? No, 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 no. Este tamaño no es por la fuerza que yo he hecho. Nací genéticamente pequeño. Juanjo, mi pregunta es. Tú entiendes, primero, que tú eres un ser humano dominicano que tiene derechos y deberes igual que todo el mundo. Sí. Todo aquel que también está en la comunidad eso tiene. Entonces, ¿por qué se sienten discriminados? Que es lo que yo no entiendo. Claro. A ver. ¿Puede eso por la violencia que pueden ejercer? Mira, pasa mucho. Por la burla. El bullying también. Mira, hace mucho bullying. Pero le hacen bullying a todo el mundo. Antes de mí me van haciendo bullying. Y que fue feo. Sí, sí. Ese es uno de los más superficiales. Y yo estoy por supuesto de gente a que me diga feo. Mira, yo lo veo así. Nosotros tenemos los mismos problemas que tiene todo el dominicano. Claro. Que es acceso al trabajo. Sí. Acceso a la educación, seguridad y justicia. Esos son los cuatro más. Lo que pasa es que para nosotros es un poquito más complejo porque está el tema de la discriminación. O sea, cuando una mujer trans va a poner una querella en la policía, ¿cómo tú crees que la tratan? Ay, mi amor, ven, siéntate aquí. No, es un m****o, es un padre, no sé cuánto. Sí, es verdad. Y qué pasa es que entonces uno no va a poner la denuncia. O sea, lo normal es, más allá que todo el mundo no quiere ir a poner la denuncia porque total, ¿la policía qué hace? Sí, mira, es un problema de ignorancia. Porque, por ejemplo, cuando el hombre va a poner la querella porque la mujer lo salció. Los relajan. Sí, te relajan. Y eso también es discriminación. ¿Y cómo yo digo que ahí me dan mi manotazo? No puedo. Fuertes declaraciones. No, la mujer mía se me da un poco. ¿No será que tú disfrutas un manotazo? Uno goza. A veces hay gente que sí. Sí, porque no es lo mismo una nalgada que un plácata. El plácata es diferente. ¿Qué es un plácata, Manu? El plácata que tú vas a poner. ¡Pah! Plácata. El plácata. Fíralo ahí. Y pasa lo mismo cuando van a los hospitales. O sea, hay muchas mujeres trans que van al hospital, es gay, y piensan el relajo, y ¿por qué esto? Y no sé cuánto. Y tú tienes orientación. Y hay muchísimos prejuicios con personas. O sea, hay como muchísimas cosas que sí pasan. A ver, y estamos mucho mejor. O sea, nosotros no es lo mismo República Dominicana ahora que República Dominicana hace 10, 15 años. No, claro. 20, 30 años. Pero ha habido un progreso. Por eso se van a esos países a gozar. Claro. Por eso se van a esos países a gozar. Por esos países desarrollados en la vida. El 80% de mis amigos se han ido, emigraron. No, y ustedes gozan en esos países. Ah, no, yo gozo. Pero yo gozo donde sea. En España, en Madrid, hay un barrio que se llama Chueca. Incluso el metro tiene la parada de Chueca. Chueca es rumba abierta para barrio. Es un gran robin ahí. Y los españoles que son fuertes. Para que sepa, en ese Chueca ahí en Madrid, esa parada del metro. Diablo, yo andaba el mundo. Gracias a Dios. Bendecido. Y eso que no lo publica. No. Y no lo hace callado. Entonces, tú no me estás diciendo a mí que lo que tú estás haciendo de la sombra. El collar no. Porque es que otra cosa. Ni las uñas. Yo diría que las sombras realmente. Porque eso es un blusón que tú tienes puesto. Eso no tiene que ver. No es utilizando ese recurso. Ah, tú fuiste en falda a algún sitio. También voy en falda. Pero que eso no tiene que ver. Claro. Él tiene un vestido puesto ahora. No. Él tiene un vestido puesto. Sí. Ponte del pie, por favor. No, es una blusa. Para que vean. Ay, Dios. Por favor, tómalo en amplio ahí. Míralo. Él tiene un vestido puesto. ¿De quién es eso? De Sara. Tú fuiste a Sara a comprarlo. O sea, es tu ropa normal. Tú no tienes camisa. Yo tengo de todo. Es lo que te iba a explicar ahorita. Mira, los hombres. Ah, es un traje de hombre. Los hombres tradicionalmente nos dan una cajita de colores como de 20 colores. Tú ves la de chiquito, de crayola, que nada más traen 20. Y a las mujeres le dan una de 100. Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué la mujer es de 100 y ahora una más de 20? Es verdad. Y la moda, tú ves, los trajes de la era de Trujillo. Eso es igualito que lo di ahora. Igualito. Y la moda en la mujer cambia significativamente. Y la mujer usa pantalones, la mujer usa falda, la mujer usa traje, la mujer usa vestido. ¿Por qué yo no? Y yo, más allá de que yo no quiero parecer una mujer. O sea, mi maquillaje no es, no me feminiza. O sea, como tú dices, no es... O sea, no te has de que difuminar ni nada. Claro, no es esa búsqueda. No te molesta que yo compro afeitadoras de mujer. Me gustan, son más suaves y tienen vitamina E. Ajá, de verdad. Sí, son más bacanas. Tienen vitamina E. Ajá. Suave. Son más suavecitas. Me encanta. Yo, por suerte, no me afeito. Yo desistí de eso. ¿Qué es lo que siento? Por cierto, es otra cosa de ustedes. Hay un grupo de ustedes que... Pero voy a sacar todita. Ahora todas las voy a declarar. Oye, pero ven acá. Pero un grupo de ustedes la cogió cuando se hace la barba. Ajá. Pero no tenemos barba. No te usaban barba, ni bigote. No, es verdad. ¿Tú te fijas? Y ahora hay una tendencia de muchos. Esos que usan barba, ¿qué es lo que pretenden? Vender una masculinidad flexibilizada. Es que lo que nos gusta es la masculinidad. A mí lo que me gusta es la masculinidad. Que se vea... Eso es lo que me atrae. O la masculinidad. Entonces, a todo esto hemos hablado, pero a él le falta, porque lo que quiere ser... ¿Quiénes son los que están disputándose esas candidaturas regidaron contigo? Ah, ya regresamos. Claro, porque imagínate. Ahora mismo... Ahora vamos a hablar de política. Este es el programa y ya es un politiquiano. Es que la abrió, porque hablan de política. Ahí viene la aburrida. No me hagas aburrida. También que está donde dice la gente. Mira, en mi partido ahora mismo somos seis precandidatos. Está Miguel Alejandro Martínez, que es como uno de los más... Mario Sosa sigue en mi partido, pero él no va a presentar... ¿Quién? ¿Quién? Mario Sosa, que fue... Él ganó la regiduría en el mismo distrito que nosotros, en el mismo circunscripción. En el 2020. Pero él se va a retirar. Y digamos que él no está asesorando a nosotros en ese sentido. Y ya vemos otras. Somos seis personas. ¿Cuántos votos tú necesitas para ser regidor? ¿Y cómo se hace esa selección por la cantidad de partidos? Sí, mira, piensa que se utiliza el método de Hunt. ¿Qué consiste? Que consiste en, mira, después que vota todo el mundo, se divide la cantidad de curules por el porciento de votantes que tuvo cada partido. Entonces, por ejemplo, si el PRM votó el 50%, pues le va a tocar el 50% de los curules. En este caso, que son 11 curules. No me acuerdo si son 11 o 13. Son 13, yo creo. Sí, ajá. Son 13 curules o entonces le dirían 6, 7. Si nosotros, de repente, votó el 10%, pues entonces nos toca 1 o 2. Y eso va a depender también de la cantidad de personas que voten. Si vamos en relación a cómo fue en el 2020, que fue, pensemos que fue como un 15% menos del 2016. O sea, yo creo que va a ser entre los dos. Mario Sosa fue el más votado y votaron por él casi 8.000 personas. Pero él también entró dentro de una alianza con el PRM. Que eso ayuda, claro. Porque como fue un partido... ¿Tú entrarías en alianza con alguien? Nosotros no vamos en alianza con ningún partido mayoritario. Sobre todo aquí, en los territorios importantes, entendíamos que era contraproducente y no en alianza. Porque si lo que queremos realmente es crecer en poder, y estamos pensando en un partido a largo plazo, y no necesariamente solo en estas elecciones, pues entonces preferimos no irnos aliados a ningún partido mayoritario. ¿Ustedes van a hacer elecciones internas? Yo creo que va a terminar siendo como una ratificación. Porque como no llegamos a completar ni siquiera la boleta a los precandidatos, lo que nosotros hacemos, como hicimos con la presidencia, que fue que la ratificamos. O sea, ¿estamos de acuerdo, sí o no, que tú sean los candidatos? Sí, voten. No, no voten. Ok, bien. Yo quisiera que tú, perteneciente a la comunidad, rey del desfile, tú sabes que lo que se entiende es que la mayoría de los homosexuales son aberrados sexuales. Y que tienen relaciones sexuales con el pueblo. Ustedes no se cuidan, que pueden tener todo tipo de enfermedades. Que tú aclares eso. Sí. Mira, eso, parte de mi trabajo que yo hacía antes en Yura, era precisamente crear esos puentes. Porque, por lo general, estos son temas que nos polarizan mucho. Que cada quien se pone de su lado y se pone en la defensa encima, y terminamos insultándonos. Y por eso es que tú, el maricón, no sé cuánto, y no hay ustedes, tal. Entonces, en ese sentido, yo lo que más que nada invito a la gente es que, si tú conoces a una persona de la comunidad, que le pregunte cosas, que se disponga, digamos, a hablar de esas cosas. Porque uno se da cuenta que al final son gente igual que toda la gente. Que no hay una cosa ahí, esa construcción al final del día son muy falsas. Y se busca, digamos, para no victimizarnos, pero sí instrumentalizarnos en nuestra contra. O sea, históricamente aquí, en República Dominicana sobre todo, nos utilizan como cortina de humo para no hablar de los temas importantes. O sea, tú te fijas que cada vez que hay un lío grande de repente, ah, no, que es la homosexualidad, que no sé qué cosa. Y ya se cambió el tema de la palestra nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo que tenemos que hablar mucho más. Y ahí nos vamos a conocer mejor. Juanjo, gracias. Gracias por compartir tus ideas, tus pensamientos, tus aspiraciones. Por darnos clase. Con todos nosotros. Gracias. Exhortación final para que la gente vote por ti, para que te apoyen y escuchen tus propuestas. Adelante. Bueno, que más allá de mis propuestas, que vean más allá de mi orientación sexual, de cómo yo me expreso y tal. Y que también que sepan que yo soy un buen candidato, no porque soy gay, sino porque como he vivido la discriminación, puedo ser empático con las diferentes personas que sufren cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de discriminación. Que soy una persona que escucha, que dialoga, que sé consensuar y que todo lo que hago yo lo hago con pasión y con amor. Y que me puedan seguir en las redes como Juanjo Cid, como el jamón. El jamón. El jamón, sí. Juanjo Cid, el jamón. No, no, Cid, que se escribe como el jamón. C-I-D. C-I-D. Como la marca de jamón. Ah, como la marca de jamón. Oh, ya que te decían el jamón también. Bueno, mi amor, dime. Jamón bolo. Ajá. Gracias, Juanjo. El jamón bolo. Hasta aquí, politiquiando. RD. Gracias.